Hola que tal amigos, si es Lomé de Caramés de Informática Español, bienvenidos a esta nueva clase de nuevo video pues mas que nada un video pues para darles las gracias, para darles una felicitación desearles una muy feliz navidad 2021, que hayan pasado una excelente noche buena pues como debe ser, en familia, con amor, con prosperidad, con paz, con armonía también desearles un 2022 lleno de prosperidad que todos sus deseos y propósitos se cumplan de mucho éxito muchas gracias por haber apoyado este canal ya en los últimos 5 años no fue necesaria este 2021 y que en 2022 también sigan apoyando su canal Más que Informática Español, es un año complicado este 2021, a lo mejor no tanto como en el 2022, ahí poco a poco hemos ido saliendo de la pandemia pero bueno, hay que seguir manteniendo en estas fiestas decembrinas las medidas de prevención para que poco a poco la pandemia se vaya olvidando nuevamente, feliz navidad, felices fiestas decembrinas y feliz año nuevo 2021 les saluto maestro de Informática Español, maestro Jesús David Camarillo Rangel por favor, síganse cuidando, sigan usando el cubrebocas que estén muy bien